Hola, oigan, estoy aquí en un llamado, pero me acaban de informar que pasamos a la final en los premios Bienfest, como el mejor podcast, obviamente el que encuentro los errores. Estamos muy felices, muy, muy felices, es un gran logro para nosotros, no llevamos ni un año. Y muchísimas gracias a toda la gente que ha votado, y pues bueno, hay que seguir votando. Ojalá ganemos, sería hermoso ganar. Y gracias por escucharnos o vernos.